Tras la temprana partida de Percy Grimaldos Rosasa, colega de esta casa televisiva en Tristense, a todos sus amigos y compañeros de trabajo, con el permiso de los evidentes, vamos a recordar al entrañable gringo. La sala de redacción enmudeció cuando nos informaron de tu partida. No pudimos creerlo, te fuiste de la forma más inesperada. Unas velas iluminan el lugar donde solías trabajar, Percy, siempre atento a las grabaciones y dándolo todo por el periodismo. También fuiste un camarógrafo decidido. Nunca he visto a Percy molesto, renegando sí, pero no molesto. Un chico positivo, con ganas de vivir y que quería mucho a su familia, a sus hijas, muy profesional y sobre todo que, pese a que tenía una experiencia y conocía a mucha gente, él siempre fue muy sencilla. En 10 años trabajando en TV Perú, supiste ganarte la estima de todos. Siempre te recordaremos con cariño, como un hombre fuerte, valiente, que luchó a pesar de las circunstancias de cualquier enfermedad. Un hombre que siempre nos motivaba con su sonrisa. Gringo, como te llamábamos, pasaste por varios medios de comunicación, dejando en todos amigos que ahora te recuerdan. Él siento que hasta el final de su vida ha ido a trabajar, pero a divertirse y hacerle divertido el trabajo a los demás, que creo que era su principal virtud. Hay tantas anécdotas por contar sobre ti, que podríamos hacer un reportaje infinito, pero ahora solo nos queda un vacío que no podremos llenar jamás. Nuestra vida juntos, profesionalmente hablando, aprendí a conocerlo, aprendió a conocerme. Algo que yo rescato de Percy como profesional es que él no se hacía problemas con nada. En las próximas horas seguiremos despidiéndote en el velatorio Virgen de Fátima en Miraflores y el viernes estaremos contigo en esta tu casa TV Perú, de donde partiremos al cementerio Jardines de la Paz. Pero recuerda, siempre estarás presente.